El discurso de IZ le convierte en un candidato extraño, singular, distinto, incómodo, incluso para muchos de sus afines, que le preferirían aislado, en una especie de lazareto, para que se purifique y para que no contamine. No ya sólo por aquella famosa petición de indulto, un asunto en el cual tanto él como los que le contradijeron se pasaron varios pueblos, porque ya saben ustedes que para que haya indulto primero tiene que haber condena, para que haya condena tiene que haber juicio, no ha habido ni juicio. Lo digo por el resto de su pensamiento expresado en todas sus intervenciones, entrevistas y discursos. Cuando habla de concordia, cuando habla de reconstruir los puentes para que no queden fijadas las líneas de frente, cuando habla de transversalidad y la elogia, y sobre todo cuando dice que hay que derrotar al independentismo, claro que sí, pero que los constitucionalistas solos no podrían restañar las heridas. Aunque sumaran, no podrían restañar las heridas. Y claro, esta pregunta estremece a muchos que le oyen. ¿Qué quiere decir? ¿Que el PSC no se sumaría al Partido Popular y a Ciudadanos en el caso de que la suma de todos resultara, saliera, o silbaría? ¿Visto desde Cataluña, se atrevería a sumar? ¿Visto desde el resto de España, se atrevería a no hacerlo? Bueno, pues basta con formular la pregunta. Sencillamente la duda, ya oímos como chirrían todas las estructuras del socialismo, tanto en Cataluña como en el resto de España. El hecho es que Iceta sabe que con su actual pensamiento puede quedar arrollado por los acontecimientos, pero él también sabe que puede ocurrir, es muy probable que ocurra, que el próximo jueves los resultados obliguen a todos a comenzar a bajarse del guindo, cada cual del suyo, y que entonces, como habla él hoy, empiecen a hablar todos. Y todos empiecen a hablar de reconstrucción de puentes y de concordias y de cosas así, porque en última instancia, lo que está aquí en juego es saber si Cataluña elige continuar con el camino de la confrontación o elige iniciar el camino de la convergencia. Eso es, en definitiva, lo fundamental. Si elige el camino fácil, el que va rodado, el de continuar con esta guerra de dos bloques enfrentados, cada vez más enquistados y cada vez más distanciados, o se atreve a lo difícil, se atreve a intentar un camino de búsqueda de confluencias, el diseño de una agenda compartida, el diseño de una hoja de ruta común para todos mirando hacia el futuro, si se atreven con eso, si se atreven a eso, a tratar de ponerse de acuerdo en el interior de Cataluña antes de siquiera mirar a las autoridades de la Administración Central del Estado. Es posible que hereje y más blasfemo hoy, el próximo jueves, y Z sea sencillamente el que ha marcado un punto por el cual todos van a tener que pasar.